Dejemos que Lucas Iñiguez nos comente desde su punto de vista de análisis económico esto. Lucas Iñiguez, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Néstor, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno Lucas, ¿de qué se trata este análisis que hiciste vos en Página 12, que yo lo leí? Este análisis económico de cómo va a castigar a los que menos tienen, perdón, y a los que hoy tienen un poco, este ajuste que está en marcha. Claro, claramente el presidente está actuando acorde a lo que uno podía esperar de un gobierno neoliberal. El problema es que un ajuste ortodoxo con este nivel de pobreza que hay hoy en Argentina está lejos de solucionar los problemas que el propio Milley hace referencia. Este ajuste está lejos de solucionar el déficit fiscal. Si bien Milley tiene razón, cuando en su discurso dice que el déficit fiscal total es de 15 puntos, sumando Nación, provincia, municipios, más el cuasi fiscal del Banco Central. El tema es que nunca va a poder llegar al equilibrio fiscal haciendo caer la actividad con el ajuste que está proponiendo. Lo propuesto en el DNU de la eliminación de los programas de promoción industrial y la apertura indiscriminada de las importaciones son medidas que destruyen el aparato productivo argentino. No hay manera de que las empresas puedan competir con las empresas extranjeras y lamentablemente ya lo estás viendo las consecuencias con la ola de desvíos que está habiendo en el último tiempo y esto es recién al principio. Ahora, ¿cómo se estaría formando esta tormenta perfecta o lo que vos describís en tu nota de opinión el riesgo de volverse un círculo vicioso de retrocesos y de imprevisibles consecuencias a nivel político y social? Te pido por favor que me expliques eso. Bueno, ¿qué es lo que propone mi ley? Un ajuste ortodoxo, devaluó la moneda un 54% en este último tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? El Estado, ¿cómo es que se llega al déficit? Gastando más de lo que se recauda, pero ¿cuál es el tema acá? Si mi ley con sus medidas hace caer la recaudación, lo único que va a terminar pasando es que aumente ese déficit obligándolo a hacer un ajuste mucho más profundo. Además, Caputo anunció que va a hacer micro devaluaciones de un 2% mensual. Ahora, con la inflación que está corriendo al 30% mensual, vos puedes creer que esto no va a durar mucho. Pero ya se va a venir, vos vas a empezar a escuchar rumores de una próxima devaluación en los próximos meses que va a volver a destruir el salario real de los trabajadores y va a volver a hacer caer el consumo y también la recaudación. Vos sabés que este último mes la recaudación subió un 4% mientras que la inflación fue del 12%. Entonces, vos ya venís desde antes con la recaudación cayendo y ahora con la inflación de este mes que ya se está diciendo que es de un 30%, la diferencia cada vez se va haciendo más grande. Es decir, cae la actividad, hay menos consumo, hay menos recaudación y lo que hace es aumentar el déficit, haciendo que el ajuste que tengas que hacer sea cada vez más grande. Bien. Ahora, el gobierno devaluó un 118%. Llegó el tipo de cambio oficial a un poquito más de 800% para, se supone, mejorar el tipo de cambio a la exportación. Ahora, ¿cuánto va a tardar, como decís vos, cuánto va a tardar la inflación en comerse esa devaluación? Meses. Dos meses o tres, como máximo. Ya el tipo de cambio se está apreciando a diario y no va a tardar mucho. Máximo dos, tres meses. Ahí ya vas a empezar a escuchar rumores de una nueva devaluación que va a traer otra vez las mismas consecuencias que toda esta última. Claro. Y cuando la inflación se coma, la devaluación hecha. ¿Ya se puede ir calculando qué otra devaluación van a tener que hacer? Otro 118%, digo, por poner un parámetro. Y si la inflación corre, está corriendo al 30 ahora, si lo más probable es que sí, que sea igual a esta, a la última. Claro. Y por tres meses más, digamos, le va a durar tres meses. Pero ¿esto significa un riesgo de hiper? Esto de que la devaluación te vaya comiendo, que la inflación te vaya comiendo las devaluaciones. ¿Es un camino a la hiper? Depende, porque si el gobierno empieza a tomar medidas para secar la plaza de pesos, que es lo que yo creo que va a empezar a hacer, vas a tener una caída de consumo tan grande que ya directamente la gente no va a poder ir a comprar, no va a poder consolidar la demanda, no va a poder convalidar los precios de esos aumentos de la devaluación. Entonces, lo que va a terminar pasando es que las empresas van a dejar de vender y van a terminar achicando sus márgenes de ganancia. Cada vez más lo que va a poder desencadenar, en principio, una posible depresión económica. Es cuando los precios empiezan a bajar porque directamente ya no se vende, y entonces llega un momento en que las empresas ya, como no pueden vender, empiezan a cerrar. Y empiezan estas olas de despidos, que lo único que hacen es, si bien puede empezar a bajar la inflación, al mismo tiempo empieza a subir exponencialmente el desempleo. Es algo parecido a lo que pasó en los 90 también. Ahora, yo como consumidor de clase media, estoy consumiendo menos, estoy comprando menos. Hay un pan, por ejemplo, un pan lactal, que no compré, que valía 1.500 y me lo quisieron cobrar 3.000 y no lo compré. Fui a la panadería, compré pan común de panadería y empecé a tostar ese. Digamos, esta conducta mía como consumidor, imagino se está replicando, porque lo hablo con amigos, vecinos, conocidos, imagino se está replicando en los consumidores. Este ya es el inicio del camino a consumir menos. Yo consumo menos, ese señor ya no me vendió un pan, el almacenero no me lo vendió, y ese almacenero no se lo va a comprar el fabricante, y ahí estamos rompiendo la cadena de producción, ¿no? Claro, claro, es así. Lamentablemente los empresarios lo van a tener muy difícil en estos tiempos, no van a vender nada, pero es lo que toca. Lamentablemente este es el camino que eligió el gobierno, pero, bueno, termina pagando los platos rotos, no solo las clases bajas, también los empresarios en este caso. Claro, después a esto, que no es tu especialidad, pero tengo que comentártelo, a esto se va a sumar la presión social, el descontento social, la calle picante, este va a ser el problema, digamos, este puede ser ahí el punto de inflexión, aunque el gobierno ya, como es un gobierno dogmático, no va a hacerse progresista, ni de izquierda, ni va a cambiar su mirada política o económica de las cosas, ¿no? Claro, la gente tarde o temprano va a salir, bueno, ya salió a la calle, yo creo que en los próximos meses esto se va a exacerbar mucho más, pero hay que llevar también tranquilidad de que, por ejemplo, esto con el DNU, que es totalmente inconstitucional, es muy difícil que se apruebe también, es una locura, pero hay que confiar también en la justicia de que esto no pase, porque puede llegar a un descontento social muy grande y la calle se puede poner muy difícil. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que la suba de precios provoque caída de consumo? ¿Y que la caída de consumo provoque caída de precios antes que el cierre de industrias? ¿O inevitablemente la caída de consumo provoca cierre de industrias antes de provocar caída de precios? No, primero provoca caída de precios, porque los empresarios reducen sus márgenes de ganancia para bajar los precios, o reducen el margen de ganancia o reducen los costos, cualquiera de las dos cosas. A veces pueden darse la opción de bajar los precios, pero si bajando los precios la gente sigue sin comprar, llega un punto de que no podés cubrir los costos de tu empresa y tenés que salvar frente a que otro. Claro. Ahora, ¿cómo debería ser entonces, o cuál debería ser el camino para salir de esta complejidad? ¿Cuál sería el camino para salir de esta complejidad? Y mira, el problema sí es el déficit fiscal, el problema sí es el déficit del sector externo también, y la única solución que hay es recaudando más. No se le puede sacar un peso más a un pueblo que ya está totalmente empodrecido. Tenés más de un 50% de pobreza, no sé, da vuelta a cualquier persona al que quiere meter la mano al bolsillo y no le saca un peso ya. Así que es ridículo querer ajustar a las clases bajas en esta situación. Entonces, la solución es buscar opciones para recaudar más y al mismo tiempo tratar de no resentir la actividad económica. Porque, por ejemplo, ahora cuando se trata de quitar subsidios o lo que estás haciendo es resentir la actividad económica porque las personas, los trabajadores, tienen que destinar una parte mucho más importante de su salario a pagar los servicios públicos, a tener que pagar la luz, el gas. Entonces, dejan de pagar otros gastos extras, lo que te hace también caer la actividad. Entonces, si tratás de no tomar esa medida de que te hagan caer la actividad y al mismo tiempo tratás de buscar opciones para recaudar más, bueno, ahí capaz podés encontrar otras alternativas. Sí. Ahora, algunos dicen que en esto de abrir la economía se abre la competencia. Entonces, yo voy a poder elegir el que me venda el pan más barato, el que me venda wifi más barato, el que me dé medicina más barata. ¿Esto es real? ¿Esta posibilidad existe? ¿O es solo un cuento de derecha? No, mirá, yo te puedo decir, vos podés abrir las importaciones y que te baje el precio, pero si la consecuencia es que cierren todas las empresas nacionales, todas las pymes, y la gente esté sin trabajo, ¿de qué te sirve pagar más barato si no tenés trabajo? ¿En qué vas a comprar la comida? Entonces, estas medidas de abrir las importaciones tienen un doble efecto. Te pueden bajar el precio de algunos productos, pero la consecuencia es que aumenta sustancialmente el desempleo. Está muy bien. Bueno, Lucas Iñiguez, economista de la Universidad de Avellaneda, muchísimas gracias y dentro de lo posible, feliz año nuevo dentro de lo que se pueda. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias por haber hablado con nosotros, muchas gracias. Era Lucas Iñiguez, economista de la Universidad de Avellaneda.